La última vez que vimos el Galaxy S23 Ultra en una prueba de velocidad, rompió la racha invicta del iPhone de 1244 días en la primera vuelta, y hoy el iPhone 15 Pro Max busca recuperar el trono, con el nuevo chip A17 Pro con una velocidad más alta que cualquier iPhone hasta la fecha a 3.78 gigahercios, y con la mayor cantidad de RAM jamás vista en un iPhone con 8 GB. Por supuesto, el Galaxy tiene ese chip Snapdragon 8 Gen 2 hecho a medida. Todavía cuenta con 12 GB de RAM y almacenamiento ultra rápido en UFS 4.0. ¿Podrá el iPhone restaurar su posición en la cima? ¿O demostrará el Galaxy que el último resultado no fue solo una casualidad? Vamos a averiguarlo. De acuerdo, comenzaremos las cosas iniciando los cronómetros en cada teléfono, y luego saltando a la primera fila donde el Galaxy adelanta al iPhone en Facebook, siendo también ligeramente más rápido en Starbucks, lo que le permite tomar la delantera mientras trabajamos en Microsoft Word. Aunque el iPhone pudo cargar ese documento más rápido, el Galaxy aún pudo mantener su ventaja, pero con el iPhone también siendo más rápido en Excel. Ambos teléfonos están ahora codo a codo, yendo hacia la aplicación de cámara donde, después de cambiar a la selfie, tomar una foto de retrato, y luego esperar hasta que la foto termine de procesarse, el iPhone logra tomar la delantera por primera vez en la prueba, mientras ambos teléfonos pasan a Snapseed. Esta vez, estamos editando una foto de mayor resolución que nuestras pruebas anteriores, donde, por lo que parece, el Galaxy no solo agregó esos filtros más rápido, sino que también fue más rápido explotando la imagen en sí, permitiéndole retomar la delantera al pasar a Filmorago, donde, al igual que en la tarea de la foto, esta tarea de video va a ser más difícil esta vez. Y aunque el Galaxy comenzó con una gran ventaja, el iPhone parece estar renderizando este clip a una velocidad más rápida, pero no lo suficientemente rápido como para remontar, con el Galaxy terminando primero y pasando a tendencias donde el iPhone es significativamente más rápido, permitiéndole remontar con los teléfonos codo a codo en Subway Surfers, con nosotros deslizando dos veces en cada uno para salir y luego yendo a Flip Diving. Veremos si uno de estos teléfonos puede crear cierta separación aquí. Y el iPhone lo hace, tomando la delantera por segunda vez en esta prueba de velocidad. Ahora, algo que quiero señalar en un juego no basado en deslizamientos, como Fit the Fat, es que el iPhone reconoce inteligentemente que no hay un gran riesgo de salidas accidentales, requiriendo solo un deslizamiento para salir. Mientras que en el Galaxy, cada vez que una aplicación ocupa toda la pantalla, siempre requiere un doble deslizamiento, dando una ligera ventaja a la interfaz de usuario del iPhone en términos de velocidad, pero el iPhone necesitará más que solo ventajas de interfaz de usuario en esta última fila. La buena noticia para el iPhone es que cargó Spotify a una velocidad significativamente más rápida, pero parece que está tartamudeando un poco aquí en Disney+, con el Galaxy pisándole los talones mientras intenta hacer una última remontada. Podrá el iPhone mantener la ventaja a través de Amazon, y lo hace, terminando la primera mitad primero con un tiempo de 1 minuto y 58 segundos, con el Galaxy llegando solo 2 segundos más tarde, con un tiempo de 2 minutos justo. Así que un resultado extremadamente cercano en esa primera vuelta. Y con 8 GB de RAM en el iPhone y 12 en el Galaxy, no creo que haya mucha diferencia aquí en la segunda vuelta, donde ambos teléfonos deberían tener no tener problemas para mantener todo abierto y listo para IR en segundo plano. Ahora quiero hablar sobre la temperatura de funcionamiento de cada teléfono, ya que hay algunos informes sobre el sobrecalentamiento del iPhone 15 Pro. Y aunque no puedo decir que notamos ningún estrangulamiento térmico en nuestras pruebas, ya que permitimos que los teléfonos se enfríen si se calientan demasiado. En general, el iPhone parecía funcionar un poco más caliente entre pruebas, comenzando alrededor de 2 grados Fahrenheit más caliente. Pero al final de las pruebas, el iPhone generalmente solo estaría un grado más caliente, permitiendo que el iPhone termine consistentemente la prueba primero con un tiempo total de 2 minutos y 45 segundos, con el Galaxy llegando 4 segundos más tarde, lo que hace al ganador y al nuevo campeón de la prueba de velocidad estilo Phone Buff, el iPhone 15 Pro Max. De todos modos, eso es todo por mi parte en este video. Gracias por ver, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.